Dibujando arquitectura mexicana. Esta es la nueva basílica de Santa María de Guadalupe de Pedro Ramírez Vázquez. Ha habido varias basílicas a lo largo de los años, cada vez se tienen que hacer más grande y en este caso se construyó otra porque el anterior se estaba hundiendo. Se supone que la parte de arriba simula el manto de la Virgen y debe de como dar la bienvenida a todos los peregrinos. El interior está lleno de madera y un ambiente que realmente la hace acogedora está iluminada de forma cenital y también la que entra por todos los laterales.